...porque está el programa en grabación, lo está haciendo Hugo Ávila, ya sabe... ...de hecho, si te dije recién eso... ...estamos mejor, estamos tranquilos, tuvo una fuerte crisis nerviosa... ...lo sabemos, escuchamos los gritos y todo... ...ah, vamos ahí todos abajo, y ahora está tratando de recuperarse para poder grabar el segundo... ...puntualmente, ¿qué fue lo que lo hizo a ella cruzarse todo el edificio por arriba? ¿Vos sabés que fue por un camino que solamente conocemos lo que trabajamos acá? ...sí, sí, sí, pero bueno, eso, háblenlo con ellos... ...¿podemos entrar? ...¿sabés qué fue? ...no, no, ¿cuál fue el motivo? ...¿podemos entrar a hacer una pequeña entrevista con ellos? ...pues, si quieres simplemente, juro que no necesito descansar, pero te juro... ...son dos preguntas, necesitas hablar de dos preguntas, porque ¿sabés lo que pasó? ...en el momento que estábamos yendo hacia allá, que ella pidió cámara y yo estaba cruzando... ...fue el momento que Aníbal empezó a hablar del comunicado... ...y tras cartón apareció ella en el lugar, entonces nosotros íbamos a venir para acá... ...y realmente yo quería saber qué pasaba en el momento que la estaba escuchando... ...mira, yo te digo, te va a contestar todo, pero te juro que este no es el momento, porque se está respondiendo para tratar de hacer el segundo... ...te juro que después te contesto... ...yo no quiero hablar por ella, porque me parece que... ...¿la podemos ver, que nos haga un ok, por lo menos, por lo menos, por lo que está? ...no voy a querer... ...¿le podés preguntar? ...preguntar... ...preguntar... ...por supuesto, entonces... ...jimén, también va a preguntar, le va a preguntar cómo está, acuérdense que ese es el camarín, que es la oficina de Chato... ...ubicanos bien, porque nosotros conocemos en memoria esos pasillos, pero ubicanos bien, abrí un poquito de plano para que la gente sepa dónde estamos... ...porque todo lo que tuvo que recorrer... ...esta es la recepción de... ...ahí está, todos los que nos siguen el programa diariamente... ...exactamente, esta es la recepción de las oficinas de producción, esta es la oficina del cuartel general, del Chato y Efe, acá sí, la oficina de Pipo, de operaciones... ...que ahí es donde nos metemos para pispiar, que ahora yo diría, chicos, que no lo hagamos... ...hay una persona de seguridad puesta por gracia, no puedo, no puedo pispiar nada... ...no, pero está bien, no tenemos que ahora hacerlo, porque si está descompuesta, vamos... ...muy bien, muchas gracias, muchas gracias... ...ah, no te dejan entrar con la cámara en el lugar donde siempre miramos por la ventanita, o sea que ella fue precavida y avisó de seguridad... ...que por favor no ingresen para que no la graben en su estado de nervio, su crisis... ...ahí están pasando un montón de cosas, están diciendo como... ...el arranque del programa de hoy es contundente, pero groso, porque habla Marcelo, hablan todos... ...no, no, hablan todos, habla Flavio, habla Moria, habla Aníbal, por supuesto... ...lo que no sé si habló Marcelo, no desconozco, no lo vi... ...a ver, cortó con su doctora y le pidió que no hable con nadie, que no desnotas, que se tranquilice... ...que es lo mejor que puedo hacer en este momento... ...y un plano, no le podemos hacer que me haga así, porque... ...yo espero que no quede ahora, porque se pone curiosísimo... ...o sea, la verdad que vos viste como está, pero... ...lo pasa que también, yo quiero ver... ...yo te juro que te entiendo, pero también... ...toy como... ...en el medio... ...Jimena, ¿me escuchás? ...los gritos eran muy fuertes, los escuchábamos acá... ...Jimena, ¿me escuchás? ...muy fuerte de nervio... ...Jimena, buenas tardes, ¿qué tal? Para los que no conocen, obviamente, les aclaro que Jimena es la asistente personal... ...de Graciela Alfano, por eso estamos preguntando a ella... ...te quiero preguntar, ¿cómo la veías, vos que viniste supongo en el taxi o en el auto con ella? Digo, ¿cómo la veías? ¿Estaba alterada, venía con ganas de contestarla a Pachano? ¿Venía tranquila? ¿La desbordó la situación cuando lo vio Aníbal acá en el programa? ¿O ya venía preparando una devolución hacia él? No, venía tranquila, la verdad que venía tranquila, veníamos hablando... ...me parece que detonó lo que estaba... ...la acumulación de escuchar cosas en todo este tiempo... Perdóname que te contradiga, Jime, pero ella tuiteó dos horas antes de llegar al programa... ...que estaba viniendo para acá y puso prepárense... ...pero no sé a qué se refería, Connie, la verdad que eso sí que no sé... Bueno, pero digamos, de alguna manera venía con algo... Sí, puedo hablar de él... ...con algo alargado y alargado, ¿eh? Qué sé yo, está bien... Yo no lo quise decir ese tuit, pero yo lo leí cuando venía para acá...